¿Qué es lo que se hace para la pandemia? Entonces yo creo que si las empresas leen bien el entorno pueden encontrar oportunidades de negocio en tiempo de crisis atendiendo cosas que a la comunidad o a la sociedad le preocupan y si a eso se le suma que en un momento de crisis yo puedo con un producto mío, con una solución, darle una respuesta, una necesidad sentida a la sociedad, pues obviamente esto tiene mucho más valor. Y hay que también tener esa capacidad de innovación y cuando la innovación se hace en conjunto con los interesados, con la misma comunidad, por ejemplo en temas de pobreza eso es una cosa que está súper estudiada, o sea cuando las soluciones se construyen en conjunto con las mismas poblaciones afectadas, la posibilidad de éxito de esta solución es mucho mayor. Entonces definitivamente, obviamente que requiere que la empresa salga, ¿verdad? Si está concentrada en sí misma y ensimismada y tratando de resolver desde adentro, como usted bien dice, desde un escritorio, es muy difícil que encuentre estas soluciones creativas.